¡Suscríbete al canal! La opinión es muy importante. Para hablar alto y claro, hace falta su opinión a través de los teléfonos 3134-7990, 3134-7978. Sean bienvenidos. Nuestros medios de comunicación muestran todos los días ejemplos inspiradores de la obra cotidiana en la medicina y en las ciencias. Un grupo de expertos de varias disciplinas han puesto los cimientos de la sólida estrategia que el gobierno edificó, no sin grandes esfuerzos, para acercar y derrotar a la COVID-19. No hay misterio en esa fuerza capacitada y talentosa trabajando por un mismo objetivo. Es el socialismo. Un socialismo todavía imperfecto y cargado de lastres que debemos ir soltando por el camino, pero esencialmente humano y justo, como no lo ha sido ningún otro sistema en la historia. Siete casos anteriormente, cinco hoy, no son muchos en comparación con la media nacional, pero nos mantenemos en fase 3 y la responsabilidad se impone, la percepción del riesgo. Es por eso que tenemos en un primer momento al doctor Aldo Cortés González, subdirector provincial del Centro de Higiene de las Tunas. Saludos, doctor. Buenos días a usted y a los presentes y a nuestro pueblo. Buenos días. Cinco casos hoy, según la conferencia de prensa del doctor Durán, pero seguimos en combate contra la pandemia. Cinco casos y como toda la semana reiteramos y cada vez que tenemos oportunidad de estar en los medios precisamos, un caso significa un riesgo y por eso tenemos que estar siempre alerta. La semana concluyó con 309 ingresados, 30 sospechosos, que eso implica preocupación y ocupación del Ministerio de Salud Pública y creo que debe ser la preocupación y ocupación de nuestro pueblo. 1.019 casos en vigilancia, son personas en las que estamos realmente manteniendo una acción permanente de control por la relación con estos casos sospechosos e incluso contactos de los confirmados y mantenemos en nuestras instituciones 47 casos activos, que esto quiere decir que son personas que hoy están recibiendo la atención especializada en los centros porque son confirmados y aún mantienen la positividad al SARS-CoV-2. O sea que creo que son cuestiones que nuestro pueblo debe conocer porque estos pacientes van a atención médica y posteriormente del tratamiento se le empieza con estudios seriados de PCR y al negativizar es que reciben el alta médica. Pero mientras se mantienen hospitalizados en las instituciones nuestras, tanto en el Hospital Militar de Holguín como en el centro que tenemos aquí en la provincia, en la José Martí, se mantienen como casos activos. La provincia mantiene un buen indicador de los egresos de los pacientes a los cinco días porque están respondiendo al tratamiento y esto obedece también al inicio oportuno de tratamientos profilácticos y además del cumplimiento de los protocolos. La provincia hoy acumula un total de 37.954 muestras realizadas. Yo estimo que hoy debemos estar por encima de los 38.000. Estamos promediando alrededor de 200 y esto lo incrementamos, el número de estudios que hacemos en los lugares de acuerdo a la cantidad de casos confirmados y además también a lugares que puede haber estado en silencio y necesitamos investigar. O sea, nosotros siempre se dirigen los estudios, las pruebas. No es al azar, no es al grupo, sino que se desarrolla, se dirigen los estudios de los PCR a lugares donde hay riesgo y alrededor de los casos que han salido los casos confirmados. Y la cantidad de muestras sigue oscilando entre 200 y 300. Bueno, en los últimos días con el incremento de casos ha llegado a 350, 400. O sea, que nuestro pueblo debe estar atento a esto. Nosotros lo que sí no podemos estar haciendo muestras por gusto o por satisfacer criterios. Tenemos que dirigirlo por estudios técnicos y estratificados al lugar donde hay que hacerlo. A veces el incrementar el número de muestras sin un argumento técnico nos puede llevar a colapsarlo en los laboratorios o distraer la atención de nuestros laboratorios y los recursos que tenemos a estudiar algo que sabemos que nos va a dar negativo. Y nosotros sí tenemos que buscar dónde puede estar el positivo. Por eso en el contacto confirmado, en el sospechoso, en el contacto de contacto, que para nosotros es una preocupación. De ahí que detrás de cada una de estas muestras está el pensamiento técnico de todos nuestros profesionales. No es de nadie en particular, es de todos nuestros profesionales. Y que afortunadamente hace minutos, una hora digamos, ya se inauguró el laboratorio de biología molecular que facilitará entonces la comprobación de estas muestras PCR y tendrá un impacto positivo en el trabajo de ustedes. Yo diría que es un sueño, pero yo quiero en primer lugar reconocer que es la obra de la revolución. Es la obra de la revolución para mantener la salud del pueblo. Es el pensamiento del comandante en jefe, porque siempre habló de regionalizar, de hacer llegar el alcance de todo el mundo, la accesibilidad de la salud pública y de las técnicas que sean posibles a todo nuestro pueblo. Ese es lo primero. Y yo diría que hoy el haber hecho, haber materializado esta obra, lo primero nos lleva al compromiso de los trabajos de la salud, a servir al pueblo y a ser eficientes el uso de estos laboratorios. En esta emisión más adelante tendremos el reportaje de Natalia Díaz-Bardón que estuvo allí en la inauguración de ese laboratorio. Así que atentos, alto y claro, a propósito del comportamiento de la COVID-19 en las Tunas. Sí, doctor. Yo le decía que también el reconocimiento a todos los que participaron hicieron posible esto. Porque también en eso se unió nuestro pueblo. Yo digo que en la experiencia y en el tiempo que llevamos, nunca en una obra ha confluido. Yo diría que a veces, bueno, convocado por la dirección del partido y del gobierno, pero ver la disposición, el desinterés, aquella negación y sacrificio de todos los que de una forma u otra fueron llamados a cooperar y a participar en esto. Yo creo que esto es lo que nos lleva también al compromiso de los trabajos de la salud, a ser un uso eficiente de este laboratorio, ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Y yo creo que también es pedirle al pueblo la confianza y retribuir esa confianza y ese esfuerzo que se ha hecho hoy por nuestro país, por nuestra provincia, en el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el nuevo Código de Vida. Este laboratorio se integra al sistema de laboratorio nacional, que también hay expectativas. Dicen, no, ahora con el nuevo laboratorio incrementamos las muestras. Sí, se incrementa porque realmente es un laboratorio más del país, integrado al sistema nacional de laboratorio del país de biología molecular, en este enfrentamiento a la pandemia. Y está claro que responderá a las necesidades de la provincia. Nos va a permitir ahorrar recursos, más economía, porque ya no tenemos que estar haciendo traslados innecesarios a otras provincias, pero también nos integramos a ese gran sistema de laboratorio para apoyar a otras provincias si es necesario. O sea, estos conceptos tenemos que tenerlos claros desde el inicio. Es un laboratorio que se integra al sistema nacional de salud pública. E identificar el tipo de cepa de variante de SARS-CoV-2, o sea que va a ser muy rico el trabajo técnicamente en función de la pandemia. Bueno, ya hay técnicas que están centralizadas. Sí, porque hay cuestiones que eso es el primer mundo. Y hay técnicas que se especializan en otros lugares. Nosotros mantenemos el control de calidad de los laboratorios del IPK, que es el laboratorio de referencia nacional, y de otros laboratorios regionales en el territorio. Empezamos, esto es un proceso ahora que inicia. Hoy se inauguró, ya el laboratorio está en condiciones de diagnosticar, pero en Cuba no se hace nada sin garantizar la calidad del proceso. Entonces, eso lleva un control de calidad y una puesta en marcha supervisada por especialistas del IPK, y además con control de calidad posterior con envío de muestras para verificar el control. Todo esto le da garantía a nuestro pueblo que cuando se certifica que una prueba es confirmada, es porque es confirmada con un 100% de rigor, y además con solamente los rangos de diferencia que puede tener la especificidad de una prueba determinada. Doctor, entonces el compendio, ¿cuál es desde que comenzó la pandemia hasta ahora? Bueno, nosotros le decíamos 37.954 muestras, 656 positivas. Esa es la positividad de nuestra provincia, de aquellos 17 en un primer momento, 18 en un primer momento, a estas cifras que ya, y 45 viajeros. Por municipio, bueno, las tunas con 448 es el de más alta incidencia. Nosotros tenemos 656 casos confirmados, con 607 recuperados, para nosotros recuperados es todo el que tiene una alta clínica. O sea, ya todos estos son los que ya están en su casa con el alta clínica, y hemos tenido que lamentar dos fallecidos, este es el balance de esta pandemia en la provincia, y decir, independientemente que en estos casos no podemos hablar que esté relacionado con esto, pero tenemos que estar claros. Fallecido está relacionado con comorbilidad, hay más riesgo en la comorbilidad, y fallecido está relacionado también con aquellas personas que llegan tarde al sistema. Las personas que empiezan con la sintomatología, no llegan al Sistema Nacional de Salud, no se pueden hacer los tratamientos preventivos, y desgraciadamente llegan tarde al sistema, y entonces es más difícil salvar la vida, y más cuando hay enfermedades asociadas, o las edades extremas de la vida. Por eso tenemos que cuidar a los menores, y a la tercera edad, después de los mayores de 60 años y más, los de los 70, 80, 90 años, que queremos a nuestra familia. Por eso, hay que demostrar el cariño, el respeto y el afecto por las personas, con el distanciamiento físico en el hogar, con la protección, y con cambiar métodos y estilos de vida en cada uno de nuestros hogares. Entonces la tasa de incidencia hoy es de cuánto en la provincia? 17.4 es la tasa de incidencia en los últimos 15 días. Hemos bajado, esto fundamentalmente es con el comportamiento que se tiene, pero insisto, más que la tasa, es el caso. Y más que la tasa, es el comprometernos a cumplir con todos estos indicadores, todas estas orientaciones que ha ido dando el Ministerio de Salud Pública. Y que la realidad, pues, contradiga los pronósticos, en buen sentido a la palabra, ¿no? A eso aspiramos. A los efectos de que no se cumplan exactamente tal y como están, y la casuística esté por debajo. Orlando Cruz estuvo trabajando sobre el tema, averiguando, y nos trae el siguiente material. Las Tunas ha tenido un comportamiento inferior al resto de las provincias del país con los casos infectados de la pandemia. Son muchos los factores que han aportado para evitar contagios numerosos en el territorio. Después de tres meses en calma sin positivos diagnosticados, en octubre comenzó un nuevo rebrote que incendió las alarmas y una de las ideas fue interactuar con la Universidad y el Departamento de Matemática para intercambiar conocimientos. Diariamente actualizamos el comportamiento de los casos positivos. Esto nos permite hacer un análisis gráfico de la serie histórica de los casos positivos de la COVID en las Tunas para nosotros, dado ese análisis gráfico, determinar un modelo matemático que nos permita pronosticar los casos positivos de COVID en la provincia de las Tunas para las próximas cinco semanas. El Centro Provincial de Higiene y Epidemiología trabaja a diario con los matemáticos de la Casa de Altos Estudios de las Tunas, brindándole toda la información necesaria para retroalimentarse de los pronósticos que le arrojan sus estudios. Orlando Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aldo Cortés González continúa con nosotros hablando en este caso sobre el comportamiento real de la casuística en las Tunas contra los pronósticos de los matemáticos, hasta qué punto por debajo, por encima y de acuerdo a la percepción del riesgo, que aún vemos muchas cosas no acorde con el cumplimiento de las medidas sanitarias, pueden suceder. Mira, los pronósticos van a depender del comportamiento y de los modelos matemáticos que se utilicen. Y como es pronóstico, también se cumplirán o no, si se mantienen, o sea, responden a una conducta, a un comportamiento, a una situación que se debe estar controlada. O sea, es un pronóstico técnico muy profundo, muy serio que hace nuestro científico, que creo que en primer lugar el reconocimiento que tenemos talento y conocimiento en la provincia, que es capaz también de hacer estos análisis y auxiliar. Nos sirven para ver si nosotros las medidas que estamos realizando son efectivas, o si debemos incrementarlas o bajarlas. Y además también para la planificación del recurso, a partir de lo que se espera que pueda suceder. En nuestra provincia ha habido un comportamiento. Tenemos 21 focos en el municipio de Las Tunas y el área del Arcos Luque es un área que nos ha ido reportando casos en los últimos tiempos. Y por ello, a partir incluso de los propios resultados, los pronósticos, estamos dirigiendo, profundizar en el análisis epidemiológico del lugar para poder controlar, ver con más efectividad las acciones que hay que desarrollar en el lugar. Eso nos ayuda, estos análisis y estas precisiones las podemos hacer gracias a los pronósticos. Como ahí se aprecia el comportamiento del promedio diario de las últimas 14 semanas, aclaro que es de viernes a jueves porque esa no es la semana estadística oficial. Estamos cogiendo de viernes a jueves para tener un dato más actualizado, o sea, un dato más actualizado de la epidemia y poder tener más, acercar más el pronóstico a la realidad de ayer, por ejemplo. Y entonces ahí vemos que nuestros pronósticos están entre 5, 4, el promedio por día, por semana, están entre 6, 7, 8, 8 casos como promedio. Ese es el pronóstico que ha tenido y el comportamiento que ha tenido diariamente en las últimas 14 semanas la epidemia en la provincia. Pasa a la próxima. La próxima. Ya aquí es el comportamiento también de la semana, de las últimas 14 semanas, ya por estas ya las semanas estadísticas. Ahí se ven los días que hemos tenido los rebrotes, o sea, los incrementos por encima de este comportamiento. La próxima. La próxima. Esto nos va a ir permitiendo a ir a evaluar que la efectividad de las medidas, de las acciones que está desarrollando el Ministerio de Salud Pública con nuestro pueblo y con los distintos organismos están logrando resultados más efectivos en el trabajo de enfrentamiento a la epidemia. La próxima. Aquí el comportamiento y el pronóstico. En lo azul es cuando nos vamos por encima de ese comportamiento. La próxima. Esta es una tabla que nos añadieron los matemáticos en esta semana que habla del inicio del comportamiento de los primeros ocho días de cada uno de los meses de enero, febrero, marzo y abril. Como ustedes ven los primeros ocho días de abril fueron días de se reportaron cincuenta y cinco casos. O sea que estaba apuntando a que fuera un mes muy intenso del mes quizás de mayor proyección de la epidemia y todavía existe el riesgo es el comportamiento del país nosotros estamos en Cuba y como siempre le hemos dicho a nuestro pueblo mientras exista circulación del virus en el mundo y en Cuba existe el riesgo de que aparezcan los casos. Hay casos que pueden aparecer por irresponsabilidad y hay casos que nos puede sorprender como estamos aquí y no sabemos quién pueda tenerlo y ninguno de nosotros no puede estar claro que pueda tener el virus en ese momento. Por eso lo único efectivo para evitar la transmisión es el cumplimiento de todas las medidas. La próxima. Ahí está el pronóstico del de la provincia como ven estamos alrededor de los 50 y en el pronóstico por la semana dice que dentro de 5 semanas nosotros debemos estar alrededor de 80 casos al cierre de la semana. Como toda la semana le concluyo el que se equivoque en los matemáticos o que no se corresponda a la realidad con el pronóstico va a depender de todas las medidas de cumplimiento de todas las medidas por nuestro pueblo y de la efectividad de las cosas que hagamos desde el Ministerio de Salud Pública con la participación de todos los sectores que participan a diario en esta decisiva y necesaria enfrentamiento a una pandemia que el nombre pandemia es porque ha traspasado toda la frontera. Eso le da más realza a la situación que tiene porque esto puede venir de cualquier lugar. Pero peor todavía que ya se ha comprobado que hay varias cepas circulando y entonces nos llama la atención los que vamos en bicicleta los que vamos en motocicleta recorremos las tunas jóvenes estudiantes que están de receso que hay pausa precisamente como una medida restrictiva y están jugando en la calle sin límites sin asobuco los padres lo permiten en la Plaza de la Revolución continúan allí jugando como si no estuviera pasando nada hay camping allí después de las 5 de la tarde ¿cómo se entiende eso doctor? Mire, la cepa lo primero precisar al pueblo que las cepas nos pueden dar más o menos transmisión más o menos casos más o menos fallecidos porque es un mecanismo de defensa del virus el virus muta y nacen nuevas cepas del virus que nos pueden aumentar la transmisibilidad la letalidad o la resistencia a determinada medicamento e incluso puede ser que nuestras vacunas o las vacunas que se han ideado nos respondan independientemente que como se ha ido explicando por nuestros científicos las vacunas como crean una cierta inmunidad pueden ir enfrentando esta situación pero creo que mejor no es tentar las cepas las distintas cepas y yo creo que lo que hay que evitar es chocar con esta cepa y en esto lo fundamental es la protección de la persona pero esto es lo mismo el SARS-CoV-2 con otra familia con otros apellidos por decirlo de una forma más práctica y nosotros lo que tenemos es que cuidarnos que cumplir y como ha dicho nuestro presidente es mantener la inmovilidad hoy no es tiempo de estar visitándose hoy no es tiempo de estar con la efusividad hoy tenemos que postergar las celebraciones tumultuarias hoy tenemos que cambiar forma de conducta eso tenemos que estar claro y no pensar que es un capricho o que es una indicación una disposición de alguien que quiera hacerlo el sistema primero una transmisión de vía respiratoria todos respiramos y todos en la respiración expulemos expulsamos por decirlo así en las partículas de saliva el virus entonces si yo por la vía de transmisión que es respiratoria e incluso indirecta por tocar las superficies contaminadas con la propia partícula o por los aerosoles que se crean en el polvo con los virus cuando yo lo expulso en la respiración existe el riesgo entonces ese riesgo está en la guagua ese riesgo está en la cola ese riesgo está en el ambiente entonces no es que yo me prive es que se hagan las cosas que son necesarias no vale la pena arriesgarse por algo innecesario hay que arriesgarse por algo necesario o sea yo creo que esas cuestiones nosotros tenemos que tenerlas claras entonces por eso hay que limitar los viajes por eso hay que limitar las fiestas tumultuarias que todos queremos el abrazo tenemos que postergarlo tenemos que recuperar el saludo que siempre ha sido lo que caracteriza cubano en otros tiempos hoy no es tiempo en tiempo de COVID no es el momento de abrazarnos apretarnos las manos o apretarnos como siempre acostumbramos a ser los cubanos eso hay que dejarlo el que incumple con estas medidas hoy por hoy sabe que está no cuidándose a él mismo ni cuidando a los demás estamos en fase 3 pero con medidas que son inclusive de transmisión autótonal entonces ya sobran las palabras y faltan más acciones y autorresponsabilidad gracias doctor continuamos aquí hablando alto y claro yo les recuerdo los teléfonos 3134-7990 3134-7978 sé que hay muchas personas que confían en que va a aparecer de pronto una vacuna y que con la vacuna se van a resolver todas las cosas aquí nosotros lo que tenemos que decir es que lo primero que no lo que hay que vacunarse es con la única que tenemos hasta ahora que es la disciplina la cooperación y la solidaridad esa es la vacuna de este tiempo y es la vacuna de este momento y es la que nos puede conducir al éxito en el enfrentamiento a la pandemia y vamos a vacunarnos también contra la desinformación y la neurosis que pueden generar las falsas noticias que están circulando en las redes los avisos apocalípticos y la sobreinformación sobre la situación de la salud especialmente expectante la audiencia de alto y claro en esta mañana porque sabemos que vamos a hablar de la nueva política de comercialización de productos incluyendo los agropecuarios y ya en Puerto Padre se aprecian algunos impactos de esta nueva política les propongo acercarnos al tema a través de un reportaje del Canadá Azul La legalización de kioscos para la venta de productos agrícolas se materializa por fin en el municipio de Puerto Padre justo cuando los productos alimentarios se encarecen la apertura de estos puntos con límite de precios es de gran acogida por la población Uno puede llegar aquí y mira coco frío y cosas a precios módicos buena atención están buenos estos kioscos Unos 25 puntos de este tipo de 40 que se aprobaron en el territorio expenden viandas frutas y hortalizas cuyos precios varían según la calidad del producto que les llega de patios y parcelas o mediante la gestión de los arrendatarios Como todo nuevo proyecto suscitan inquietudes de ambas partes algunos consumidores abogan por precios más asequibles y quienes venden por la flexibilización de medidas que obstaculizan su desempeño El punto de venta lo teníamos ya adelante vinieron planificación física vino ahí no se puede tienen que correr lo más para adelante dos días más perdimos dos días ese está bajo los cables ese tiene que ser el kiosco más chiquito tuvimos que desbaratarlo de nuevo Es un proceso un proceso que lleva lleva varios días no es un proceso de un día pues primeramente lo aprueba con su administración y ahí se visitan se visitan con planificación entonces se le hacen toda la documentación se aprueban y ya se le da el resto de venta Desavenencias con respecto a la no correspondencia de los precios que exige el cuerpo de inspectores y el que les hace llegar la dirección de la agricultura urbana en el territorio es otro tema por resolver para que la alternativa que hoy beneficia a los puertopadrenses incremente las ofertas hasta satisfacer la demanda de productos agrícolas Desde Puerto Padre Dailin Feria Alto y Claro Y ya en el municipio de Las Tunas también se aprecia esa nueva política de comercialización los kioscos que estaban cerrados se abren afortunadamente y se ven productos allí agropecuarios para el consumo por parte de la población falta que venía siendo frente a esta pandemia el país no para en mantener su economía y su gestión es por eso que nos acompaña ahora en este tiempo Joel Martínez Vargas delegado del Ministerio de la Agricultura en la provincia Joel Muchas gracias Fausto primero transmitirle un reconocimiento por la invitación que se nos hace el programa para informar a la población de tan importante temática temática que está en consecuencia con la implementación de la tarea de ordenamiento que en nuestro país se lleva a cabo dentro de la tarea de ordenamiento se aprueba la nueva política de comercialización de productos agropecuarios y otros productos alimenticios que como usted planteaba al inicio viene a transformar un escenario que hasta ahora teníamos y que nosotros estamos responsabilizados en materializar en nuestro territorio y que podría haber predisposición por parte inclusive de parte de la población no de donde van a ser los productos es que justamente la nueva política obedece a dar respuesta por eso estamos ansiosos de escuchar sus palabras correcto bueno yo creo que lo primero que nosotros tenemos que explicarle a todos los que nos escuchan y nos visualizan es lo relacionado a que es lo novedoso para nosotros que tiene que tiene esta política de comercialización antes mencionada lo primero es la facultad que da los territorios sea la provincia y los municipios a través de los comités de contratación de concertar precios de productos agropecuarios y definir una red de comercialización que más se ajusta a los o sea la red que más se ajuste a cada territorio o sea que no es nada específico veíamos ahí los reportajes de Puerto Padre hay varias experiencias que en lo sucesivo podemos nosotros evaluar en toda la provincia cada cual con un sello distintivo toda vez que se puedan realizar comercialización mayorista y minorista según convenga sea en puntos de venta en mercados en ventas ambulantes etcétera o sea que esto es lo novedoso y cuando hablamos de concertar no es lo mismo concertar que imponer un precio y la definición de concertación está sobre la base también de que estos comités tienen la posibilidad de que en su composición hay una es una composición heterogénea o sea donde participan varios actores dentro de los cuales están los productivos o sea los que producen los productores los usufructuarios varios actores de la sociedad productiva que de conjunto concertan para su mejor siempre y cuando puedan y valorar y defender los precios minoristas a la población y todo el impacto que alrededor de eso pueda ofrecer la comercialización porque los productores tienen un compromiso con acopio pero una vez que cumple con acopio tienen entonces la posibilidad de comercializar y es ahí donde entran a jugar estas figuras de poder acopiar ellos por su cuenta y comercializar a precios entonces topados por las autoridades ¿no? Por este comité por este comité creado por supuesto los encargos estatales que tenemos con el consumo social con los encargos a la a los encargos estatales con comunes que conocemos de la población que no no vienen por la vía del autoabastecimiento por supuesto este comité tiene la misión de regular todas estas cuestiones yo quería también hacer alusión en que consiste alguna de las cuestiones de la comercialización minorista o sea la realización de la comercialización minorista de los productos agropecuarios la pueden realizar tanto las empresas estatales cooperativas agropecuarias no agropecuarias creadas para este fin una de las cuestiones nuevas que se que se que se ajusta a esta implementación de la política o sea puede haber una cooperativa de hecho en el municipio de las tunas se ya se está proponiendo una cooperativa de este tipo que se que se encarga de comercializar productos adquiridos de otra forma en otros lugares incluso fuera de las fronteras de la provincia los propietarios de tierra usufructuarios vendedor minorista de productos agropecuarios trabajador por cuenta por cuenta de la comercialización minorista los llamados ambulatorios estos los carretilleros que tenemos por ahí o sea que esta nueva política reconoce una vez más planteo todas las formas y maneras que existen de comercialización es una especie de apertura comercial exactamente y que por supuesto se ha regulado bajo un programa que es conocido en todo nuestro territorio y el país que es el programa de la agricultura urbana hoy el programa de la agricultura urbana suburbana y familiar en la nueva política tiene un impacto superior porque todas estas formas que no son las empresas estatales que conocíamos el famoso comercializador por excelencia del sistema de la agricultura copio todo lo otro viene a estar concentrado y regulado por este sector esta agricultura urbana y familiar que en nuestro territorio como en todo el país tiene una granja urbana en cada municipio o sea es la posibilidad que nos da esta política y ejemplo evidente y palpable de ese resultado allí el organopónico de los vegetales allí hay productos hoy beneficiados inclusive embalados ¿verdad? tomate pepino berenjena melón frutas zanahoria no estamos hablando cosas utópicas es la realidad vaya allí lo encuentra hoy y los precios están acorde a lo establecido en fin ese es el el tope esa es la varilla que nos está poniendo esta nueva política correcto es la forma también de poderle llegar con los productos agropecuarios a la población en otra manera de expresión sea beneficiados empacados con toda una variedad decir también Fauto que las entidades acopiadoras solo podrán las entidades que se se dedican a la a la copia de productos agropecuarios solo podrán realizar compras en función de sus capacidades logísticas y financieras es una cuestión que caracteriza mucho a esta política de comercialización toda vez que nosotros como sea la política como objetivo persigue primeramente realizar compras más oportunas y en segundo lugar evitar la cadena de impagos esa que que nosotros comúnmente conocíamos en la agricultura y que todo iba a a repercutir en el productor que es la fuente de inicio de toda esta materia como toda política que se aprueba en el territorio nacional y bueno en el propio existen medidas de regulación que hay que cumplir por ponerte un ejemplo el estado realizará el papel regulador y el seguimiento y control de la producción la contratación el establecimiento de las prioridades y los destinos o sea de aquí la importancia la función medular que corren todos estos comités que le estuve explicando que tienen una expresión en el municipio y en la provincia de forma referencial los balances de productos los precios la comercialización en condiciones excepcionales eso es muy importante por ponerte un ejemplo ahora en todo lo que tiene que ver con la pandemia quien aseguraría estos centros de aislamiento y todas estas cuestiones si no hay un comité regulador para estas cuestiones y por sobre todas las cosas regula la intencionalidad de la siembra y el uso de la tierra es muy importante porque tampoco es sembrar cualquier cosa no es sembrar solo lo que más comercio tiene sino que hay que balancear porque recuerda también que nosotros estamos insertados en lo que conocemos como la soberanía alimentaria o sea estamos en pos de lograr la soberanía alimentaria y la soberanía alimentaria no solo es comer en cantidades sino también en las cuestiones que sabemos desde el punto de vista de variedad bueno se define también como órganos reguladores los gobiernos en cada uno de sus niveles la delegación de la agricultura en cada uno de sus niveles también y el comité este de contratación que le mencioné yo pienso que por aquí anda lo lo conceptual lo lo que tiene que ver con la esencia del surgimiento de esta política que mencioné que está en torno a la tarea de ordenamiento ahora por donde anda los principales ya resultados de la implementación de esta política en nuestra provincia bueno nosotros primero ya se crearon los ocho comités de contratación y el de la provincia que tiene como objetivo lo antes mencionado y que está presidido por supuesto por la dirección del gobierno en cada uno de sus niveles se definió en nuestra provincia en cada territorio una red de comercialización bajo el principio de esta política que nosotros podemos informar que hasta la fecha nosotros reconocíamos aquí el sistema de la agricultura en la tuna reconocía antes de la tarea de ordenamiento y por ende de la política de comercialización 687 establecimientos para establecer comercialización no solo puntos de venta sino establecimientos que se dedicaban a este fin hoy con la propuesta que se ha estado trabajando en cada uno de los territorios este número asciende a 1841 puntos centros que se van a dedicar a esta materia dentro de los cuales están 570 carretilleros en cada uno de los territorios estos eran los carretilleros que ejercían esta misma labor que no eran aprobados oficialmente que no aportaban al fisco y todo un grupo de cuestiones que hoy la la propia política lo reconoce y ya lo inserta en un movimiento popular que es el movimiento de la agricultura urbana urbana y familiar incluyendo los vendedores de carne también correcto correcto y se han creado para distintos tipos de productos agropecuarios hasta la fecha 326 puntos nuevos y es la práctica de la experiencia que se explicó ahí en la experiencia de Puerto Padre pero que ya lo tiene Colombia ya lo tiene las Tunas está trabajando aceleradamente en ello y yo pudiera decir que todos los municipios están hoy climatizados con esta implementación y unos avanzan más que otros pero en esencia por ahí anda el tema o sea que el mercado del ferrocarril pronto abrirá sus puertas pronto habrá sus puertas también Bonachea se reorganizará correcto la gran pregunta era habrá productos entonces para comercializar bueno ese es el gran reto que tenemos y si lo hay están los pueblos productivos si lo hay más adelante explicaremos consideramos nosotros cuáles son las principales acciones que el sistema de la agricultura tiene que seguir haciendo para sostener esto que es la es la principal materia yo por último solo desde este punto de vista de la red informar que por supuesto los impactos que nosotros perseguimos nosotros digo ya como parte de de la implementación responsable de la implementación bueno los productos estarán más cerca de la aprobación y llegarán más frescos eso es algo que y la variedad correcto y se generarán también nuevas formas de empleo en la sociedad como como parte de lo que se percibe la red de comercialización de acopio es digno reconocer esto porque hay quien dice por ahí que si acopio va a desaparecer acopio nunca desaparecerá las placitas nunca desaparecerá solo que nuestra empresa estatal de acopio va a jugar el papel que verdaderamente se le ha agenciado en la en la comercialización y es la de sostener el el consumo social de nuestra de nuestra sociedad de nuestro territorio en este caso y para lo cual se está proponiendo que en en esta etapa acopio en toda la provincia se quede con un total de 21 mercados de estos son 13 más 18 placitas 8 agromóvil que se han creado inicialmente uno en cada territorio se queda con todo el consumo social dígase los hospitales la educación todo lo que conocemos y la red de acopio cede para el arrendamiento a otras formas de comercialización antes mencionada el ejemplo que usted mencionaba de aquí del mercado de bonachea bueno 96 puntos de venta en esta provincia cede acopio y son arrendados por él para ejercer estas estas labores de manera tendría el reto entonces de que sus mercados estén menos o más abastecidos que el resto de los que están agenciando esa misma actividad esa misma actividad correcto entra dentro de la misma competencia que tiene el sistema completo por eso es un juego de verdad al de verdad correcto como se debe hacer la economía correcto lamentablemente no nos alcanza más el tiempo debiéramos alguna emisión en alguna emisión de alticlar u otro programa informativo seguir ampliando sobre este interesantísimo y actual tema de todas maneras le amerita algún comentario final algún mensaje nosotros en el sistema de la agricultura con la tarea que tenemos para sostener lo anterior si el tiempo no hubiese dado la posibilidad informamos todo un grupo de acciones de las que hoy se trabajan para sostener esto pero solo resumirlo en que tenemos que seguir produciendo y producir más le propongo irnos a una pausa y volver con usted con esas acciones porque resulta el tema sumamente interesante seguimos hablando alto y claro hay que sembrar este país que es eminentemente agrícola desde el cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí de sembrar riquezas riquezas que lo que dará soberanía y estaremos hablando más adelante de los precios del fisco porque evidentemente se impone un impuesto con otros invitados que tenemos en alto y claro pero bueno escuchemos las acciones importantes que usted nos anunciaba bueno yo creo que son muchas las cuestiones que se pueden hacer y se tienen que hacer pero creo que lo fundamental nuevo que se crea y que se ya se impulsa en la provincia con una con un seguimiento constante y con rigor de las máximas autoridades en cada uno de los territorios por ponerte un ejemplo es la creación de las nuevas áreas que se crean en la provincia para producir cultivos varios en sentido general aquí destacar nuevas áreas que se vienen creando de producción extensiva como es el caso de Fleita Tulcios Lima en Manatí como es el caso de la Guavina y Gallola en Puerto Padre como es el caso del Retiro y la Yaya en Menéndez como es el caso de las Coloradas en Majivacoa Majagual y Calera en las Tunas dos hermanos y Macagua en Jobao las Mercedes en Colombia y la Olema y el desarrollo FARC que tiene un impacto y va a tener un impacto tuvimos ayer la posibilidad de estar por allá por el desarrollo FARC de Amancio Rodríguez que va a tener una incidencia directa con todas estas cuestiones que nosotros hemos planteado lo otro significa seguir aumentando la per cápita de áreas de los productos que rigen el 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 autoabastecimiento nosotros por cada mil habitantes el ejemplo más típico lo resulta el boniato que nosotros veníamos manejando 1,2 hectáreas por cada mil habitantes y a partir de las situaciones que conocemos que el país tiene con el suministro de un grupo de paquetes tecnológicos y todo un grupo de cuestiones el riego sabemos que realizamos productos agrícolas en esta provincia la provincia más seca del país bueno eso significa que entonces tenemos que tener más área para lograr los volúmenes de estos productos que necesita la población y es por ello que se ha decidido manejar 3 hectáreas por cada mil habitantes de este cultivo que es medular para la dieta para la per cápita de las 30 libras mínimos que nosotros debemos de garantizar a cada ciudadano en la población nos toca realizar de inmediato un análisis sobre la explotación de nuestras tierras fundamentalmente las tierras entregadas mediante los distintos decretos ley que han se han sucedido en nuestra historia nosotros tenemos entregada más de 115 mil hectáreas en su fruto en más de 15 mil tenentes de tierra nos toca a nosotros el sistema de la agricultura evaluar que se está haciendo con cada una de esas de esas hectáreas de tierra que se han entregado entregado y que tenemos que seguir haciendo de cara a lo inmediato con las más de 8 mil hectáreas ociosas que cuenta esta provincia que están ahí por explotar y que tenemos por supuesto el mecanismo pero necesitamos para bien se está rehaciendo se está evaluando la nueva política la nueva política agraria que también está en torno a la tarea de ordenamiento y esto estamos claro que nos va a traer mayores beneficios en torno a la explotación y uso de la tierra muy importante el impulso que nosotros tenemos que seguirle dando a nuestro proceso inversionista el sistema de la agricultura hoy para el año 2021 por ponerte un ejemplo tiene más de 29 objetos de obra con un monto total de más de 52 mil de 52 millones de pesos relacionados a las nuevas inversiones aquí destacar rapidito algo todas estas cuestiones van directo y de cara a lo que anteriormente dije el montaje de dos máquinas de pivo eléctrico en Jesús Menéndez con crédito saudí aprobado con crédito saudí que próximamente debe ser montado en este territorio el montaje de seis naves avícolas en la antigua granja avícola Andrés Leiva de Puerto Padre que nos dará para el 2023 más o menos una soberanía de más de 27 millones de huevos anual ahí y que garantizará el cierre ya de la necesidad de este de este renglón que necesita nuestra población que está en alrededor de 70 millones para la provincia la recuperación de seis naves porcina en el bleo de 12 naves porcina en el integral 2 de Menéndez también la culminación de la industria procesadora de vegetales de Jovau sea por mencionar algunos aquí bueno seguir atendiendo nuestros principales encargos estatales nuestro sistema de agricultura tiene ocho encargos estatales y tiene tres rublos exportables que tiene compromiso aquí destacar y transmitir a través de este espacio uno de los rublos exportables nosotros la miel de abeja volver en este primer trimestre del año superado el récord histórico que se tiene de producción de miel en un trimestre que supera las 68 toneladas de miel en este sentido nosotros tenemos que lograr presencia de nuestros productos agrícolas también de cara a la exportación dentro y fuera de frontera porque es la única manera que tiene el sector también para poder oxigenarse desde el punto de vista de su desarrollo y por lo tanto tenemos que enmarcarlo en las más de seis o siete formas de comercialización que tenemos para ingresar MLC ya tenemos más de 135 unidades productoras en nuestro territorio que ya tienen cuenta en MLC y prácticamente todas las empresas estatales y UAB nosotros cuentan con esta cuenta ya lo que tenemos que producir y vender para lograr adquirir y finalmente nosotros transmitirle a todo el pueblo la confianza en los más de 38 mil trabajadores y usufructuarios con que cuenta nuestro sector que vamos a seguir honrando la misión que tenemos con el pueblo en medio de la pandemia en medio del bloqueo norteamericano en medio de carencias de fertilizantes de combustible de pienso industrial la soberanía alimentaria se impone es ese la gran fortaleza de nuestro sistema socialista que manifiesta el ordenamiento y que complementa esta nueva política de comercialización de productos agropecuarios continuamos hablando alto y claro bueno según el estudio que hicimos allí con el secretario del partido y con los técnicos que estaban allí de porcino y demás compañeros se implantó que el cerdo comprando los 50 pesos en pie le daba al productor al cosechador a quien lo criaba le daba perfectamente bien comprando los productos caros a ellos la alimentación cara le daba perfectamente bien para que llegara a un precio de 50 pesos y nosotros con ese precio de 50 pesos en pie el puerco podíamos ofertar la carne 85 pesos sin ningún problema para la población tenemos que ser realista y darnos cuenta que ahora en estos momentos los precios tienen un valor que no da oportunidad a podérselo ofertar a la población barato el objetivo que está logrando la sociedad es ese que los precios sean asequibles para que todo el mundo pueda cogerlos pero en realidad están caros algunos productos si nos dan resultados pero por ejemplo el boniato no porque no tenemos quien nos lo venda y entonces no lo podemos vender así como el plátano macho la yuca lo que es producto de la gran urbana si se puede vender porque se ajusta a las precios pero la vianda no es decir que están faltos de proveedores si no hay no existe la materia prima para vender alto y claro su opinión es muy importante pero esta nueva política de comercialización de productos incluyendo los agropecuarios no es improvisada obedece a toda una investigación un estudio del país con los productores con la ANAP los campesinos el propio gobierno provincial se ha encargado de ello y aquí está entonces esta nueva política ya con precios topados Ernesto Luis Cruz Reyes director provincial de finanzas y precios nos comenta al respecto buenos días buenos días a los invitados que nos acompañan en el estudio y a la audiencia que nos sigue bueno como bien usted explicaba continuamos en la marcha de la de la realización de la tarea de ordenamiento hoy nuevamente aquí en el programa explicando a nuestro pueblo el respaldo de la política de precios que acompañará la materialización de la nueva política de comercialización de productos agropecuarios que muy bien explicaba el delegado de la agricultura en la provincia explicar que esta propuesta se mantiene en la premisa de por supuesto la protección al pueblo en lo que corresponde a la política de precios así como lograr el acercamiento a las producciones a los consejos populares de la provincia nosotros en un análisis como usted explicaba nosotros primeramente recibimos después de haberse creado en la provincia los ocho grupos los ocho comités de contratación y el provincial nosotros recibimos las propuestas de precios de todos los de todos los municipios de la provincia así como se atendieron también las fichas de costos que fueron elaboradas por especialistas del sistema de la agricultura atendiendo criterios de los productores que están directamente en el surco y que saben hoy cómo logran producir cada una de las especies de los productos agropecuarios así como también se explicaba en el material los intercambios que sostuvimos integrantes de estos grupos en los municipios de la provincia con productores y comercializadores de los productos agropecuarios que fueron atendidas y fueron evaluadas por este comité que sesionó en varias ocasiones en la provincia a través de videoconferencias con los grupos municipales y en el entorno de nosotros acá en la provincia donde fue mediante los acuerdos que fue tomando este comité se fueron atendiendo y evaluando las propuestas para nosotros llegar al acuerdo número 6 de este comité provincial de contratación que fue el que respaldó el documento legal para la emisión de la resolución 36 por la dirección provincial de finanzas y precios en la provincia como rectora de la política de precios para aprobar los precios máximos de comercialización de 51 productos agropecuarios que nosotros en este comité evaluamos como los más importantes para nosotros lograr una adecuada y estable comercialización y una racionalización en todos los municipios de la provincia para lograr una equidad en los precios de los productos agropecuarios atendiendo a cada una de las características propias que tiene cada municipio en la producción de los productos esta propuesta de precios que estamos proyectando en la pantalla explicar que son precios máximos es decir estos precios que se están proyectando en la pantalla son precios máximos que van a regir la política en la provincia debido a que los municipios tienen la facultad y además la nueva política lo asienta así lo recoge así de la facultad que le da a la figura del intendente en el municipio con su consejo de la administración municipal para aprobar y evaluar los acuerdos que se tomen en su comité de contratación que no solamente es con destino a la formación de precios sino también a evaluar los destinos que van a tener estos productos y estas comercializaciones de productos agropecuarios en el territorio y por lo tanto ellos atendiendo a esta resolución 36 evaluaron en cada uno de sus comités de contratación los precios máximos y ellos aprobaron precios que en ninguno de los casos puede ser superior a estos precios que estamos aprobando hoy en el comité provincial como precios máximos pueden ser iguales o inferiores en algunos casos que en muchos municipios están inferiores a estos precios que estamos proyectando en pantalla acorde a la característica de cada municipio a los picos de cosecha acuerdos que se han concertado con algunos productores y también teniendo en cuenta que después el director de la ONAD hará alusión a que cuando usted concerta precios con el productor y con el comercializador entonces también entra a medirse la política del aporte es decir si yo estoy entrando a un consenso con ustedes de regular un precio inferior a lo que establece la política bueno se pueden tener algunas concepciones en la política del impuesto que se le fijará a estos productos agropecuarios o sea que estos precios en pantalla son los máximos pero los municipios indistintamente pueden aprobar menores que esos que están ahí correcto cada municipio en su portal ciudadano a partir de ya de haber reunido haber sesionado los consejos de las administraciones municipales en esta semana ya deben estar publicados en los portales ciudadanos y por los medios se deben estar comunicando los precios que fueron aprobados en cada uno de los territorios para darle cumplimiento a esta política ahí como se explicaba se incluye ya la legalización de la carne de cerdo y de la carne de 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 ovejo que son los precios 85 la carne de de cerdo y a 90 pesos la carne de de ganado menor hoy ahorita explicará el director de la ONA lo que se ha decidido en materia de de control o de contribución al al a lo que le estamos fijando a estos vendedores de carne de cerdo para nosotros lograr una correcta aplicación esto previamente consultados con ellos hicimos un intercambio en la provincia igual en los municipios existe hoy un control de todos los compañeros que se dedican a esta actividad tanto en la provincia como en los municipios a los cuales nosotros estaremos dando un seguimiento y y un enfrentamiento como como está establecido pero este específicamente de la carne de cerdo y de ovejo sería a partir del lunes próximo hoy por ejemplo puede ser que en algún lugar esté a 120 todavía no no a ver nosotros a partir de cuando es la fecha nosotros a partir de los intercambios que realizamos con ellos en cada uno de los lugares de los municipios se definió la fecha en que se iba a comenzar a implementar la medida el cumplimiento de la medida es a partir de la publicación ya en cada uno de los territorios del precio este precio de la carne de cerdo y de la carne de ovejo si es un precio que está igual en toda la provincia es decir que ya a partir de su publicación es de cumplimiento en el municipio de las tunas se publicó ya los precios topados es decir que ya a partir de la semana que viene no existe ninguna razón para que en ningún territorio de la provincia se esté hoy proyectando o se esté ofertando un precio diferente a lo que ya traza la política la nueva política porque ya fueron ya sesionaron todos los consejos de administración de los municipios los comités de contratación y ya fueron impresas todas las resoluciones en materia de aprobar la nueva política de precios y para la materialización de la comercialización y si está puesto en la tablilla 85 y cuando usted va a pagar él le dice no ve al fondo que es 120 realmente y usted lo acepta así y no lo denuncia entonces es que no estamos siendo nosotros consecuentes con denunciar eso porque hay vías establecidas para hacerlo ¿no? Correcto nosotros referir que el acompañamiento de las direcciones de finanzas y precios en los municipios y acá en la provincia en la dirección provincial ahí se proyecta en pantalla los canales de comunicación que mantenemos nosotros tanto en los municipios como en la provincia están los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico también con que cuenta la provincia para nosotros hacer el enfrentamiento no creo que nosotros retrocedamos en lo que hemos avanzado en el control y en el enfrentamiento a la política nosotros hablamos intercambiamos con cada uno de ellos explicamos por qué en ninguno de los casos hemos impuesto el precio hemos llegado hemos concertado como bien explicaba el delegado de la agricultura los precios para nosotros así poder lograr lo que persigue la política Correcto entonces la mesa está servida solo queda disfrutar en este caso de esa nueva política de precios de productos incluyendo los agropecuarios porque hay otros productos también Sí nosotros ahí en los productos pusimos también los vegetales que van a que están a partir de los organopónicos y de las granas urbanas también todos esos precios se concertaron en lo fundamental guiandas hortalizas y en materia de proteína hasta este minuto hemos concertado tres precios que son los huevos frescos de gallina la carne de ovejo y la carne de cerdo continuaremos haciendo análisis como es la carne de conejo la carne de ave un grupo de producciones que también se producen en los patios y que nosotros estamos en el estudio de las fichas de costo para evaluar los precios acorde a lo que cuesta hoy producir cada uno de estos animales en medio de la pandemia y aprovecho ya para presentarles el trabajo que habíamos prometido de natasha díaz bardón que estuvo hace dos horas en la inauguración del laboratorio de biología molecular adelante saludos es un hecho ya las tunas cuenta con su laboratorio de biología molecular el procesamiento de muestras en tiempo real para diagnosticar la covid-19 ya tendrá lugar en nuestro territorio a razón de 500 diagnósticos por día estamos felices hoy es un día muy emocionante para todos el día que tanto esperábamos yo pienso que no solo los profesionales aquí de la salud lo que vamos a elaborar en el laboratorio sino todo el pueblo de las tunas decirles que estamos esperando ya los compañeros del IPK que llegarán próximamente mañana estaremos inmersos en todo un proceso de desinfección de los laboratorios ya nos incorporaríamos el lunes a trabajar con ellos y luego de esa certificación final que es la que nos queda ya entonces estaríamos listos para procesar todas las muestras de las provincias de las chujas valorado en más de 4 millones de pesos el centro biomolecular no solo permitirá el estudio de la COVID-19 también tendrán lugar aquí en otro momento las investigaciones oncológicas y de enfermedades hereditarias estas han sido las primeras imágenes usted espere el reporte ampliado en próximas emisiones hemos reportado el camarógrafo Rafael Jorge y Natacha Díaz-Bardón para este espacio gracias Natacha y Rafael Jorge Alto y Claro venía dándole seguimiento a la construcción del laboratorio de biología molecular en las Tunas sin lugar a dudas un cuartel para poder enfrentar dignamente y desde lo epidemiológico la COVID-19 nos vamos a una pausa porque seguimos hablando Alto y Claro a propósito de la nueva política de precios de productos agropecuarios hay un componente que está en el ADN cubano en la mezcla magnífica de etnias e historia de resiliencias continuas de la que emerge esa dulce palabra cubano pero hay otro factor no menos importante que es la construcción consciente por más de 60 años de una obra más grande y fuerte que nosotros mismos con un liderazgo auténtico respetado y admirado en el mundo más respetado y admirado mientras más ha resistido los golpes del adversario sin rendirse hablo por supuesto de Fidel de Raúl de la generación del centenario a la que nos ponga a seguir con orgullosa entrega en la causa a los que ellos consagraron sus vidas y un reclamo popular recurrente siempre era comercialice y pague el impuesto no hay más problema pues ya es una realidad está la nueva política y está la ONAD anunciando la estrategia en función del cobro de ese impuesto de ese fisco Julio Quiñones Guerrero es director provincial de la Oficina Nacional de Atención Tributaria en las Tunas y nos habla sobre el tema buenos días Julio y bueno saludos para usted lo que nos acompaña y a todo el pueblo en general los comercializadores de productos agrícolas de hecho tenían la obligación de pagar un fisco en base a un por ciento a ver vamos a vamos a explicar primero hoy como figura del trabajo por cuenta propia sólo hay autorizada una actividad para comercializar productos agropecuarios y es la actividad de carretillero que es la única actividad que hoy hay autorizada para comercializar productos agropecuarios con esta nueva política y como lo que se quiere es comercializar a través de los puntos fijos puntos de venta fijos y como queremos que todo salga legal se va a establecer el tipo impositivo y de qué forma se va a realizar el tema del aporte al presupuesto del estado que tenga que ver con la comercialización de estos productos agropecuarios ahora todo tiene norma legal todo tiene norma legal y bueno se establece a raíz de la publicación de la ley 137 del presupuesto del estado para este año todos los años sale una ley del presupuesto y de conjunto con la ley se publican las normas complementarias a esta ley la ley fue publicada en enero del año 2021 de este año y las complementarias salieron en febrero de este año el día 19 de febrero en la gaceta oficial 19 se publicaron las resoluciones complementarias a esta ley y bueno en una de las resoluciones complementarias a esta ley especifica el impuesto sobre las ventas minoristas de productos agropecuarios es la resolución 21 del ministerio de finanzas y precios donde en su en su resuelvo primero fija que aplicar el impuesto sobre la venta minorista se aplica un 10% para todo que comercialice que haga venta minorista de productos agropecuarios ahora en el caso de de esta resolución que en su resuelvo segundo tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas que comercialicen productos agropecuarios de forma minorista da la posibilidad y es el caso de que hoy estamos tratando de cuando se le fijen precios tanto por por los consejos provinciales como los consejos de administración municipales se le se le fijen precios se le se le concede una bonificación una bonificación consistente es que en vez de pagar el 10% de de la venta de la comercialización de estos productos van a pagar un 5% por la comercialización de estos productos por habersele fijado precios tanto para los precios que se fijan a nivel de de provincia hay un precio referencial a nivel de provincia como bien explicó el director de de finanzas y bueno cada consejo de la administración adecuó estos precios o lo topó a los referenciales o bueno siempre por debajo de lo que se aprobaron en en la provincia quienes continúan pagando el 10% y quienes continúan con el 5% como marcar la diferencia la diferencia está que todo el que tiene precio topado fijado va a pagar el 5% con la nueva política con la nueva política el que no el producto que no esté en esa relación de los precios fijados paga el 10% hable ese carretillero los carretilleros van a sí siempre que comercialicen precios fijados pagan el 5% tanto sea carretillero como sean los puntos de venta fijos que son los que hoy estamos nosotros informando a la población y que se van a legalizar de esta forma pero las cooperativas por ejemplo el CCS siempre que sean con los precios fijados van a pagar el 5% reciben ese beneficio el 10% reciben ese beneficio tanto para las cooperativas de crédito y servicios como la cooperativa de producción agropecuaria la CPA el caso de los mercados agropecuarios también el caso de de acopio en las placitas también precios topados precios hay precios centralizados que por lo general funcionan con acopio pagan el 5% todo lo que sea precio fijado pagan el 5% tanto sean por la provincia como sean fijados centralmente o sea que es un incentivo por parte de la UNAT es un incentivo por parte del ministerio de finanzas y precios para lograr mayor venta a la población y bueno un poco que que quitarle un poco de carga tributaria a los propios productores y a los comercializadores de estos productos exacto ahora como se va a hacer como se va a hacer estos puntos de venta van a ser el concurrente de la gran urbana porque porque al no ser un trabajo por cuenta propia nosotros como administración tributaria no tenemos la posibilidad de grabar los impuestos ni de que ellos hagan el aporte directo al presupuesto del estado por ejemplo los vendedores de carne ahí están los vendedores de carne y están los vendedores de esto que van a vender el resto de los productos agropecuarios ahí están todos porque eso no hay una figura hoy en el trabajo por cuenta propia para los puntos fijos repito los carretilleros si están legalmente establecidos pagan su cuota pagan su seguridad social pero estos puntos de venta no están los que concurren en estos puntos de venta no están legalmente establecidos van a funcionar como concurrente de la gran urbana ahora como va a ser para poder retener lo que ellos van a pagar y como llega este dinero el presupuesto del estado se establece incluso en esta propia resolución en su en su resuelvo quinto como va a ser ellos deben hacer una declaración diaria de sus ventas declaración diaria de sus ventas y van a pagar el 5% le va a retener la propia gran urbana el 5% en esa declaración jurada que van a hacer de sus ventas y a través de la gran urbana es donde llegue el dinero el presupuesto del estado quiere decir que la gran urbana es quien va a hacer estos aportes al presupuesto del estado ahora debemos diferenciar dos cosas que era lo que explicaba el director de finanzas con el tema de las carnes fundamentalmente carne de cerdo carne de de ovejo que son los que están aprobados hoy y bueno y las carnes que se que se aprueben para la carne para las carnes no se le fijó un tipo impositivo del 5% ni se le va a fijar tipo impositivo al tema de las carnes para las carnes estamos diciendo para poder legalizar la venta de la carne por supuesto hay que hay que pagar hay que pagar hoy estamos diciendo que se va a pagar una comisión una comisión que va a ser del 1% de las ventas porque la facultad que hoy se tiene y que da esta propia resolución y que da y que da la ley es que nada más se puede bonificar hasta el 5% ¿y qué diferencia entre comisión y bonificación? a ver la comisión porque la comisión se quedaría con esta comisión gran urbana con la propia operatoria de ellos a lo interno y el impuesto del 5% si gran urbana retiene el 5% del total de ese 5% un 1% para la operatoria de ellos y el otro la diferencia va al presupuesto del estado por eso es la diferencia de que no no lo hablamos como impuesto porque hoy no tenemos facultad nosotros de bajar los impuestos por debajo del 5% la granja lo representa fiscalmente si la granja es quien lo va a representar a ellos y quien va a llevar todo el control sobre las operatorias de cómo funcionan ellos va a ser así y bueno a través de la granja urbana entonces que llegue ese dinero al presupuesto del estado así es como está concebido para nosotros para que sea algo legal oficial y pueda haber un control sobre toda esta comercialización de todos los productos agropecuarios que se van a realizar acá en la provincia por cierto el comportamiento del tributo de concurrentes agrícolas en este periodo que termina ya el 30 de abril ¿cómo se comporta? no, no a ver no es una actividad que sea de la que nosotros tengamos con mayor deficiencia hoy nosotros los 581 carretilleros no tienen dificultad con los aportes claro donde se ve limitado como hay poca oferta hay pocas ventas y un poco que se limita pero es una actividad de reem simplificado que no tiene que pagar 10% es una cuota fija y por ahí transita y bueno con el sector agropecuario en el caso de la CCS la CPA y este sector tiene un tratamiento diferenciado también con los temas del presupuesto de Estado a raíz de todas las implicaciones y todas las afectaciones que han tenido fundamentalmente relacionadas con el tema de la COVID sí lo que sí se aprecia en las calles ya y entre los vendedores es una aceptación a esta nueva política de precios incluyendo el impositivo y el incentivo del 5% así que todas estas informaciones brindadas hoy en alto y claro gracias a la cortesía de nuestros invitados seguimos aquí yo creo que eso sería lo más justo porque no es todo el mundo que puede comprar la carne como la estaban vendiendo ellos todas las medidas que se tome que tome el Estado es por el bien de la población esa medida sí sería muy buena para la población tendría una buena aceptación por parte de nuestra y me parece que por parte incluso hasta de los vendedores porque podían vender así mucho más sus productos con más facilidad para cada 120 ya se paga 85 ¿crees que es un precio justo? bueno está un poquito alteradito todavía pero bueno se puede con el salario ya se puede comprar aunque sea una librita de carne pero hasta que punto somos tolerantes o no con las infracciones con las contravenciones como nos ponen la tablilla 85 por ejemplo y en el patio está a 120 y te dicen que dé la vuelta a quien como denunciar que hacer es ahí donde nos toca también al pueblo la cuota de responsabilidad independientemente del aparato inspector Juan Miguel Infante Hernández es director justamente en la provincia de Supervisión Integral y está de nuevo con nosotros hablando alto y claro dándole seguimiento al decreto 30 que justamente es para penalizar esas contravenciones pero que sin el pueblo no logramos lo que queremos ¿verdad? saludos me saludo a usted a nuestro primer secretario al gobernador y a todo el pueblo que nos escucha la inspección ha tenido un nuevo reto a partir de la propia aplicación determinación de la tarea de ordenamiento con el tema de la actividad relacionada con la política de precios y las tarifas un escenario que se venía incrementando los precios tanto abusivos como de otras violaciones de precios no solo abusivos y especulativos ya desde finales del año 2020 año 2021 bueno a partir del primero se decide la aplicación de la tarea de ordenamiento y en ese escenario se trabajó el mes de enero por un decreto que ya existía desde hacía varios años y el día 29 en la Gaceta en el mes de enero de este año sale el decreto 30 se ha tenido una actuación relacionada con el enfrentamiento por los diferentes cuerpos de inspección en todo el territorio y para una actualización un falto hasta el cierre del primer trimestre o sea con este decreto se ha trabajado febrero y marzo se habían aplicado 354 multas con un importe de más de 2 millones 240 mil 500 pesos y habíamos tenido 75 reclamaciones hasta el 30 de marzo de ella 52 sin lugar para el 69 3% 13 con lugar en parte que representa el 17 3 y 10 que habían tenido o sea con lugar para un 13 3% o sea que esas multas por resolución al ser con lugar el recurrente bueno se cancela esa multa las principales actividades en las cuales se ha actuado y las principales violaciones o contravenciones que se han dado con la aplicación de este decreto está relacionado con no exponer o no tener visibles los precios de los productos en la tablilla en las cartas menú cobrar productos o servicios con precios y tarifas superior a lo aprobado en cantidad en peso en volumen en componente y calidad inferior a lo establecido oficialmente la aplicación también por precios abusivos y especulativos la elaboración de productos fuera de las normas o con uso de normas que no están aprobadas no aplicar las medidas dispuestas por las autoridades facultadas para subsanar las consecuencias de las contravenciones fundamentalmente está relacionado con los administrativos que tienen que controlar ejercer el control de toda esta política de precios y retener conservar o aplazar o no poner en venta los productos destinados a la comercialización minorista a la población han sido las principales contravenciones que se han detectado en la aplicación de esta de este decreto y las principales actividades en las que se ha actuado ha sido el tema de la parte de los alimentos en el caso del comercio con las bodegas de las 354 multas se han aplicado aquí 106 en la gastronomía 71 en los mercados agropecuarios 50 a los trabajadores no estatal se han reconocido legalmente 26 y a los ilegales se han detectado y se han aplicado por este decreto a 26 o sea que eso nos da una suma 52 multas de las 354 que se han aplicado en el sector no estatal y en otras actividades 14 también se ha aplicado en transporte en tiendas recabadoras de divisas en industriales en farmacias pero las principales han estado en las que hice referencia inicialmente así como en las panaderías del Minal y también en las panaderías de la cubana del pan ha sido el actuar en estos dos meses de la inspección en toda la provincia relacionada con la aplicación del decreto del decreto 30 en este nuevo escenario de que hoy aquí se ha aplicado la nueva política de comercialización y que explicó el delegado de la agricultura se multiplica el accionar porque ahorita veíamos en el reportaje todos estos puntos las ofertas pero cuando se hablaba de la inspección alguien ahí murmuraba porque realmente esa nueva política en ese nuevo escenario la inspección tiene una responsabilidad independientemente del control popular que usted ha hecho referencia nuestras autoridades que han estado también intercambiando con los factores en la comunidad el pueblo también lo estamos reiterando que ese control porque los inspectores no podemos estar en cada uno de los puntos el delegado de la agricultura hacía referencia que van a ser 1841 puntos o lugares donde van a estar destinadas esta comercialización y no siempre va a estar el inspector pero desde el punto de vista popular se ha pedido pero la responsabilidad estatal de la inspección a la cual respondemos en este nuevo escenario tiene que ser más ágil estar aunque en el trabajo está organizado así de inspectores por consejos populares van a tener un número de lugares donde control en estos puntos esa es una batalla para que se cumpla esos precios que como explicó el director de finanzas se aprobaron por los consejos de las administraciones municipales a partir de lo que determinó la provincia y que nos corresponde nosotros también proteger al consumidor proteger a nuestro pueblo y también nuestro pueblo pueda hacernos las denuncias ahí en la diapo estamos viendo en pantalla los diferentes teléfonos en las cuales la población puede llamar a los diferentes direcciones integrales de supervisión y en la provincia también ahí está en el caso del municipio de las túnel 31 37 12 38 así en Manatí en Puerto Padre en Colombia en la provincia está el 31 37 11 83 para recibir esas quejas recibir las denuncias ya sean anónimas se identifiquen o no y nosotros la inspección poder actuar hemos adoptado algunas medidas también para contrarrestar un poco las violaciones que puedan darse y pedimos también a estos actores que van a estar en los diferentes vías de comercialización de la población que el resultado de todo esto también va a estar dado no solo en la cantidad de la multa en la cantidad de la denuncia o no sino en que ellos actúen también apegados a la ley porque puede haber 10 multas más o 15 menos pero si ellos no actúan apegados a la ley que hoy se les ha dado una oportunidad a algunos que actuaban o lo hacían de forma ilegal y que hoy tienen la posibilidad de ser reconocidos y como explicó aquí los compañeros que antes se dieron de tener una legalidad entonces esa legalidad tiene que ser también para actuar vender a nuestra población con responsabilidad apegado a la ley eso es un llamado que le hacemos hemos desplazado los horarios de trabajo de la inspección la población se ha quejado que en determinado horario ya la inspección no está en la calle y hemos desplazado dentro de las medidas para horarios de la tarde noche que es donde se dan un número de violaciones también en la venta de productos tanto en los ilegales como en aquellas figuras como los carretilleros que como aquí se explicó están aprobados y es la única figura que está aprobada para la venta de estos productos y otras medidas también de un vínculo mayor con las autoridades con la comunidad buscando la información de cómo funciona esto cómo cuáles son los criterios de la población que nos dé la medida también para poder actuar preventivamente y bueno donde exista la contravención donde exista el abuso al consumidor bueno se apliquen las medidas correspondientes que en este caso serían las multas vuelvo y reitero que no es lo que se quiere pero si sabemos que en algún momento como usted explicaba se vende a un precio está identificado en la tablilla pero cuando llega el consumidor llega un poblador a comprar entonces ya ese no es el precio ya ahí te dicen que es otro precio y no denuncia y no denuncia y no denuncia por eso también queremos que independientemente que no exista la denuncia también poder actuar pero lo que más queremos es que se actúe desde allí porque el secretario nos decía gobernador también en los consejos populares van a tener determinados mecanismos de control que está más cerca de la inspección aunque aquí como se reflejó ahí en la pantalla están todos en los canales fundamentales que tenemos nosotros para que se nos haga las denuncias de las insatisfacciones o de las violaciones no solo en precios puede ser en cantidad en calidad en volumen todos los relacionados que tengan que ver con las cuestiones que nosotros tenemos que actuar como nos corresponde por ley Juan Miguel una respuesta corta del total de los casos que ustedes operan el 10% obedece a denuncias digamos por decir un número sí o más del 10% es para tener una medida sí un gran por ciento es de denuncias nosotros 25% hasta ahí alrededor pudiera ser más el porcentaje habíamos atendido 189 denuncias hasta el día 30 de marzo 189 denuncias y más del 85% fueron con razón y las que no tenían razón era porque en el momento en que se comprobó no estaba la violación pero no quiere decir que no existiera o que no estuviera y aunque le damos sin razón le damos seguimiento porque en algún momento sabemos que por el indicio y la opinión de la población ahí está la contravención hay cierto nivel de enfrentamiento pero falta aún más seguro y nosotros continuando aquí hablando alto y claro cerrando ya casi nuestra emisión el presidente ha estado insistiendo en esta última etapa en el modelo de municipio que nosotros necesitamos y necesitamos un municipio fuerte fuerte un municipio robusto un municipio que sea soberano un municipio que tenga toda la autonomía y un municipio que sea sostenible es el municipio al cual aspiramos y sobre el cual estamos trabajando persisten inquietudes por parte de los oyentes de esta emisión de alto y claro sobre la coherencia entre la nueva política de comercialización y la existencia supuesta de esos productos ya el delegado de agricultura comentaba de que sí de que están esos productos una vez que los campesinos los productores cumplen con sus planes de acopio con nosotros ahora Jaime Chian Vega gobernador de la provincia de las Tunas Jaime buenos días muy buenos días para ti Fausto para el resto del colectivo del programa secretario invitado un saludo especial en esta mañana para nuestro pueblo quiero hacerlo reconociendo a todos los que de una forma u otra tuvieron que ver con la realización la matrización del sueño de tener en nuestro territorio un laboratorio de biología molecular que va a ayudar como ya se ha expresado no solamente el tema del enfrentamiento a la COVID sino también al desarrollo de otras investigaciones científicas en ese importante campo ya tuvimos aquí el reportaje de Natacha que justamente desde ahí nos dio la primicia informativa Natacha estuvo con nosotros hoy temprano en la mañana yo creo que eso es muestra del empeño de la prioridad que tiene nuestro país por seguir atendiendo y seguir priorizando a eso que ha estado siempre en el centro de nuestro trabajo de nuestra revolución que es el ser humano y se manifiesta en esa inmensa dificultad que hemos tenido en ese inmensa bloqueo en ese recrudecimiento de tantas medidas y que hayamos podido disponer de un laboratorio como ese equipamiento de primer mundo si vieron el reportaje vieron equipos nuevos adquiridos sobre todo a un importante sacrificio que hace la dirección de la revolución precisamente para garantizar lo más importante que es la salud del pueblo no me queda más que insistir como digno homenaje a ese resultado en continuar cumpliendo las medidas indicadas por el sector de la salud hacemos como siempre que estamos aquí un llamado a nuestro pueblo sabemos también de la necesidad que hay de salir de adquirir los productos y demás pero no es ocioso reiterar restringir los movimientos al mínimo posible en ese movimiento observar las medidas de distanciamiento y de protección orientadas por las autoridades de salud creo que el doctor Aldo se refirió una vez más a ese tema aquí pero bueno no es ocioso reiterar independientemente de que nos pueda parecer de que tenemos pocos casos no podemos confiarnos el virus está circulando está circulando en Cuba 1044 casos hoy bueno tuvimos oportunidad eso es autoexpresa de escuchar la mesa redonda donde el doctor el ministro de salud y otros especialistas explicaron la circulación de varias cepas del virus unas con mayor transmisibilidad que otras con mayor riesgo incluso que otras ya yendo al tema este que tú mencionabas de la política de comercialización y demás yo creo que lo determinante será eso que expresó el vicepresidente tener una base productiva que se materializa allí en el municipio fuerte una producción que nos permita respaldar todas estas medidas que en materia de comercialización hemos adoptado ahí está el reto mayor en eso está empeñado toda la dirección de la provincia encabezado por el partido en seguir incrementando no solo las áreas sino también la eficiencia la vinculación del hombre al área la aplicación de los resultados científicos a la producción de alimentos que nos permitan producir las variedades producir los clones de esos productos adaptados a las condiciones climáticas y con los recursos existentes en el país ese es el empeño eso es lo que nos tiene que dar también un incremento sostenido de las producciones y en eso estamos por otra parte la eliminación de trabas y restricciones a todo al que desee comercializar de fuentes lícitas es precisamente lo que persigue la nueva política de comercialización no me voy a extender aquí los compañeros han explicado detalladamente los distintos pasos y demás pero yo creo que ese es el concepto que todo aquel que desee comercializar alimentos desde el propio productor fíjense desde el propio productor que desee y productor puede ser un usufructuario puede ser una cooperativa puede ser una web estatal pero puede ser también una persona que en su patio en su vivienda tenga determinados recursos determinadas producciones y quiera comercializarlo estamos en el deber de facilitar esa posibilidad y de que se haga como se expresó aquí acorde a esta política las normas las leyes que rigen todo lo concerniente a la comercialización de los alimentos otro elemento yo quiero destacar de esta política es la concertación de los precios y en esta concertación que se materializa en el comité de contratación de cada municipio se tiene en cuenta la opinión de la población la opinión de productores la opinión de comercializadores y la opinión de las autoridades y es concertación de manera tal que cuando lleguemos allí a ese acuerdo a esa decisión bueno es porque hemos tenido una mayoritaria opinión de que ese es el precio que ese es el que vamos a respetar y vamos a hacer cumplir y ahí enlazo con el otro tema que es el tema relacionado al seguimiento y control de eso que se acuerde ahí bueno como expresó el director de inspección tiene que ajustarse ese precio a esa legalidad a ese acuerdo que tuvimos allí también está respetar el impuesto acordado lo que explicó aquí el director de la ONAR yo creo también es importante explicar a nuestro pueblo y a todos los que nos escuchan nos ven en este momento que la política tiene un principio importante y que es que para acceder a todas estas formas es preciso haber cumplido con los compromisos con el Estado ¿cuáles son los compromisos del Estado? bueno los que se concertan con el comercializador acopio ¿y por qué? bueno porque esos son los que van destinados a nuestro a nuestro apoyo social esos son los que van destinados a la alimentación de hospitales de centros de aislamiento de círculos infantiles de seminternados de sistemas de atención a las familias donde almuerzan y comen las personas con menos recursos o sea ese principio es importante observarlo y bueno tiene una regulación un control ahí en ese comité de contratación el productor Luis quiere comercializar bueno vamos a revisar ¿usted tiene contratación con acopio? sí ¿ya la cumplió? correcto puede entonces acceder a todas las otras ventas pero es importante respetar el concertado con el Estado también debemos decir que en lo que hemos analizado fíjense prácticamente con el 20% de las producciones con el 20% de las producciones existentes se puede cumplir el compromiso con el Estado lo cual quiere decir que en este momento hoy tenemos condiciones para cumplir y para comercializar un excedente o sea lo que nos ha informado los compañeros de la agricultura los especialistas que tienen que ver con eso pero insisto en que ese es un elemento importante respetar porque ya vimos los importantes programas que se aseguran por esta entidad acopio tendrá sus mercados también sí acopio tendrá un número de mercados en cada territorio que se informará posteriormente todavía estamos en la valoración de algunas instalaciones y demás los precios de acopio irán acorde a los aprobados el precio de acopio es el mismo o sea el precio es el mismo para todos los actores de comercialización es el mismo el precio de venta a la población es el mismo para todos los actores todos están en igualdad acopio tendrá que ser tan o más eficiente que esas formas que acuden también allí a comercializar porque estamos hablando que hasta los productores van a poder comercializar ya tienen un reto donde está donde está el compromiso de acopio con el Estado en que entonces si la venta a estas instituciones sociales que es una venta mayorista si es a menor precio lógicamente para poder sostener nuestra atención nuestros logros sociales claro y bueno finalmente concluyo con que esta política lo más novedoso que tiene y lo más importante que tiene es que está en permanente renovación que se adapta a las condiciones de cada momento y que esa adaptación que esa renovación la tenemos que lograr en el propio comité de contratación que es allí donde se fijan los precios puede haber un territorio una localidad una comunidad que vaya avanzando en esto y pueda ir bajando bajando los precios o concertando determinadas producciones y actividades el comité se siona permanente el comité de contratación se siona permanentemente en todos los municipios y hay un comité de contratación provincial que es el que hoy ha digamos puesto estos precios referenciales que son los precios máximos pero no quiere decir que en determinado municipio o en determinada comunidad puedan adoptarse precios más bajos que esto ha probado está dentro de la política de comercialización y lógicamente tendrá que ver con la disponibilidad de recursos de alimentación en ese lugar específico no me queda más que agradecer Fausto la posibilidad y reitero son los primeros pasos necesitamos el concurso de todos o sea en este tema que mencionaba el director del control de los precios es una participación de todo de la población de las administraciones porque hay un grupo de mercados y lugares donde concurren esta figura que tienen administraciones que tienen que responder también que tienen que controlar que tienen que chequear y tienen que hacer cumplir esta política estos precios aprobados también la inspección como él mencionaba tiene un rol un papel que tiene que distinguirse por la actuación transparente ética del inspector por la justeza de lo que se aplique y sobre todo también por ser eso que tú dices receptivo a la denuncia cuando se vea un mal actuar actuar enérgicamente en función de no permitir las distorsiones en este sentido y al pueblo le pedimos también su apoyo su colaboración en informarnos en transmitirnos cualquier inconformidad cualquier criterio o cualquier violación que se detecte de lo que aquí se ha expresado en el día de hoy la soberanía alimentaria en medio de la tarea de ordenamiento es la clave para que esta nueva política de comercialización de productos incluyendo los agropecuarios sea un éxito continuamos hablando alto y claro que un país pequeño bloqueado y difamado por la mayor potencia de la historia resista corajudamente los ataques de su adversario y además se crezca creando innovando y aportando a la salvación colectiva dentro y fuera de sus fronteras solo puede explicarse por la orientación humana de un proyecto la voluntad política del partido y del gobierno y la extraordinaria fortaleza de un pueblo experto en resistir y en vencer nuestro partido comunista promotor y defensor lógicamente de esta nueva política de comercialización de productos incluyendo los agropecuarios el secretario en la provincia del partido Manuel Pérez Gallego en los minutos finales para darnos sus consideraciones acerca de los temas que hemos tratado secretario buenos días buenos días saludos para ti Fauto para el colectivo de programas como siempre lo hacemos y bueno también para toda la audiencia que está hoy al tanto del programa bueno ya se ha hablado del laboratorio no vamos a reiterar nosotros hoy yo creo que de hecho bueno se le hizo un reconocimiento a todas las autoridades y yo diría a todos los los organismos que propiciaron por supuesto el poder contar con ese laboratorio con esas condiciones que tiene hoy ese laboratorio y además por supuesto con los resultados en el sentido de lo que le va a aportar a nuestra provincia a partir de la incertidumbre que había relacionado con el tema de la cantidad de muestras yo creo que eso va a dar mucha más seguridad yo creo que eso es también importante que se reconozca que no se puede esperar que en las próximas horas ya podamos ya estar con todo con todas esas posibilidades eso en la puesta en marcha eso tiene un tiempo y eso se ha estado explicando y bueno la indicación que hemos estado dando para no reiterar lo que han explicado los convenios y además las noticias también que los medios de comunicación han estado sacando el próximo sábado se va a dedicar también a explicar todo lo relacionado con la puesta en marcha y el funcionamiento y bueno también además que no es solamente un laboratorio que en estos momentos la prioridad es el tema del enfrentamiento a la COVID pero tiene muchísimas yo diría posibilidades en el desarrollo de la ciencia en la provincia y para el país también y bueno el próximo sábado ya lo estamos anunciando acá se va a dedicar a un programa para poder explicar todas esas perspectivas todas esas posibilidades yo creo que eso también para la información no solamente va a crear cultura sino también va a crear confianza en que el país le está dedicando a pesar de la situación económica que tenemos yo diría un esfuerzo en función de crear todas las condiciones para continuar defendiendo la salud de nuestro pueblo con el tema del enfrentamiento a la COVID bueno yo creo que ya estamos viviendo los días más complejos hay que decirlo así en todo el país no podemos bajar la percepción del riesgo yo creo que es una de las cuestiones que hemos estado pasando durante todo este año cada vez que se disminuyen los casos la población coge más confianza evita yo diría cumplir con todas las medidas yo creo que eso es lo que nos da mucho más peligro y nos da mucho más muchas más vulnerabilidades yo creo que en estos momentos tiene que haber independientemente a las medidas que indicó la dirección del país en continuar reforzándolas a pesar de la situación que tiene la provincia que hay que volver a reiterar que estamos en la nueva normalidad es la única provincia que está en la nueva normalidad yo diría que eso no es un logro no se puede ver desde ese punto de vista yo creo que eso es un gran compromiso de nosotros continuar aplicando todas las medidas depende mucho de esa responsabilidad yo diría de esa voluntad también de ese compromiso de esa disciplina no solamente por las autoridades sino lo que está demostrando la mayoría de nuestra población y es el llamado que hacemos en ese sentido estamos haciendo las evaluaciones todos los días de forma puntual estamos haciendo precisiones con el cumplimiento de las medidas reforzando un grupo de de estas que hay que hacerlas también en el resto de los municipios hoy decir que el próximo sábado el director provincial de educación tiene indicaciones porque bueno han estado llegando opiniones de la población relacionadas con el es decir el inicio de o la continuidad del curso aquí en el municipio de Las Tulas que es el único que hoy está es decir que tuvimos varias semanas suspendidas aunque ahora viene la semana de receso docente para toda la provincia y bueno dentro de las cuestiones que hemos estado evaluando que se va a dar una información muy puntual para organizar como va a ser toda la reincorporación del proceso docente educativo aquí en el municipio de Las Tulas y es una información también que le damos al pueblo para que esté tranquilo esté consciente que se están adoptando todas las medidas en el momento preciso se va la información para el resto de la provincia se mantienen el resto de las medidas hoy se ha estado limitando no cerrando la entrada aquí al municipio de Las Tulas limitando esa entrada es necesario seguir también yo diría insistiendo en disminuir la movilidad de la población en incrementar las pesquisas en todo el trabajo que tienen que hacer los grupos de trabajo comunitario en los barrios en las comunidades en la alerta del incumplimiento de todas estas medidas que yo creo que es lo esencial y bueno sobre todo en los centros de trabajo en el cumplimiento estricto de todas las cuestiones que hay que seguir trabajando y eso nos va a ayudar mucho más también adquirir percepción del riesgo hay que reconocer a los medios de comunicación a todos ustedes que han estado trabajando yo diría de conjunto con todas las autoridades en función de seguir llevando a la población la necesidad de más comprensión de que no podemos cansarnos de que hay que continuar con la disciplina con la exigencia con el control que eso es lo que nos va a ayudar a continuar con una situación yo diría favorable hoy que tenemos en la provincia pero eso no quiere decir que no tengamos casos que tenemos un número importante de contactos que eso está limitando también hasta el propio desarrollo de las labores productivas económicas en varios centros limita la prestación de servicios a la población y todo eso influye por supuesto en todas las cuestiones que en algún momento disculpenme que en algún momento hay que seguir trabajando yo creo que en ese sentido lo hemos estado puntualizando yo creo que hay que reconocer que hoy se ha estado avanzando en las pesquisas yo creo que en ese sentido todo lo que tiene que ver con el tema de la calidad no solamente en lo que le compete a salud sino también en todos los factores comunitarios el llamado que se le ha hecho a la federación a los CDR a la propia CTC a vincularse mucho más en el control de las medidas aplicadas en los centros de trabajo y en las propias comunidades yo creo que en ese sentido es de las cuestiones que hay que seguir trabajando aquí hoy se ha estado evaluando un tema que es de mucha importancia para yo diría para la sociedad tunera para toda la población por todas las preocupaciones que ha relacionado con el tema de la comercialización que tiene que ver con la alimentación en específico yo creo que eso de eso se ha hablado aquí se ha estado explicando como se ha estado implementando diremos en los últimos días todas las indicaciones que están recogidas o que son parte de la política de comercialización que se está aplicando en el país y yo creo que en ese sentido hay cuestiones que ya están puestas en práctica que se ha estado yo diría trabajando hay que seguir estimulando a los productores en la comercialización yo creo que eso es una de las cuestiones para no reiterar lo que han estado explicando aquí los compañeros ahí está bien definido quién puede comercializar y yo creo que en eso en eso se han estado dando pasos de avance nosotros queremos ya en los próximos 15, 20 días hemos estado diciendo que el 30 de abril debemos hacer un resumen ya de cómo marcha la implementación y estamos organizando para la primera semana del mes de mayo dar una información aquí ya de la puesta en práctica concretamente ya cuántos puntos de venta tenemos en cada uno de los municipios ya los criterios como explicó el gobernador los criterios que tiene la población relacionado con el tema de los precios la aplicación de esos precios cómo esto se ha estado organizando concretamente y se ha estado poniendo en práctica todo lo que tiene que ver con el tema este de la comercialización de la proteína estamos hablando de la carne de cerdo carne de ovino caprino que también por supuesto hoy es de las mayores preocupaciones que hoy tiene la población a partir de los propios precios que en este momento se están comercializando y es de las cuestiones que tenemos que atender yo diría con prontitud volver a reiterar que estamos abiertos a todos los criterios de la población criterios propuestas que podamos en algún momento implementar eso nos ayuda siempre hemos dicho que el pensamiento colectivo propicia yo diría una toma acertada de decisiones y bueno a través de ustedes por los propios estados de opinión que nos lo hagan llegar a través de los gobiernos municipales aquí bueno ustedes seguro que presentaron aquí a los intendentes hoy que están acá que han estado por las indicaciones que ha dado el país son los que dirigen los comités de contratación en cada uno de los municipios tú preguntabas ahorita que si esos comités de contratación se mantienen de forma permanente en su labor y en su trabajo bueno cada vez que sea necesario por supuesto son los responsables en proponer las medidas y lo que sea de facultad de los consejos de las administraciones se aprueba entonces también en los consejos de las administraciones y bueno ahorita en el expo que se presentó aquí por el vicepresidente el vicepresidente ha hablado de la fortaleza que queremos que queremos lograr en el diremos en la institucionalidad y la responsabilidad que tienen hoy los municipios en la aplicación de las políticas yo creo que eso también es importante que la población lo reconozca es decir acercar mucho más cada una de estas decisiones de estas cuestiones a lo diríamos allí a la población que es el municipio en concreto el consejo popular la circuncrición la comunidad que yo creo que eso es vital también y es necesario hacer pero yo creo que hay premisas que hay que cumplir y bueno aquí hablaron los demás compañeros todo tiene que ser legal tiene que ajustarse a lo que está establecido en la resolución y es de las cuestiones que hay que que hay que insistir hay que aplicar y cumplir los precios eso eso es algo que como se decía aquí bueno van a estar los los grupos de trabajo que van a estar supervisando el cumplimiento de estos precios nos va a ayudar por supuesto el control popular que en eso se ha estado insistiendo independientemente aquí hay inspectores compañeros funcionarios es decir funcionarios del estado que tienen que controlar la aplicación de todas estas medidas es necesario es importante que haya también un enfrentamiento por nuestra población cuando se viole y una información por parte de nuestra población cuando se viole todas estas medidas que hemos estado ya poniendo en práctica y lo relacionado con el pago de los impuestos que eso también es parte de las cuestiones que se han estado indicando por la dirección del país y bueno todo lo que tiene que ver también con la presencia de los puntos de venta el cumplimiento de las medidas de higiene en cada uno de los puntos de las ventas recordar que es la venta de productos agropecuarios pero eso es alimento a la población y tienen que tener la calidad que lleva y esto también hay que supervisarlo hay que controlarlo hay que tenerlo en cuenta esto va a disminuir también la cantidad de intermediarios y va a estimular también al productor yo creo que en esto hay que reconocerlo y bueno está bien definido ahí que las unidades productoras los propietarios de tierra los usufructuarios todos los productores hoy tienen derecho después que se cumpla que es otro de los principios después que se cumpla con la contratación lo que tienen contratado con el Estado que es una de las de las premisas también entonces bueno puede comercializar el resto de las producciones y yo en este sentido yo creo que aquí hay que hay que decir que hay que incrementar las ofertas y tenemos muchas propuestas yo diría creativas nosotros hemos estado hablando que todas las unidades productoras hoy o un número importante de unidades productoras pudieran estar vendiendo y pudieran tener una guarapera vender guarapos hacer cazaves otras producciones yo diría que lo pudieran hacer a partir de la las mismas jugueras el jugo natural la fruta otras producciones que sean derivadas de estos productos agropecuarios nosotros decíamos bueno en una vivienda de una familia que se proponga a partir de la yuca otro producto va a ser bolas de yuca rellena venderlas y demás que tenga esa posibilidad que saca una autorización y lo pueda hacer en ese punto de venta de la agricultura urbana yo creo que eso eso también los propios encurtidos que se hacen por familias y demás que puedan tener acceso a eso el otro día alguien me estaba hablando bueno yo no tengo derecho a vender un puré que yo hice que compré que lo hice de forma legal si alguien me lo certifica en algún lugar y no tengo que hacerlo porque bueno logré producir lo que yo necesito quizás para los seis meses para el año y bueno tengo un excedente yo lo puedo vender y puedo y nosotros bueno yo creo que eso tiene que haber comprensión y estamos buscándole todas las fórmulas para que todo eso se vincule a la agricultura urbana y esos puntos también pagando es decir dando a conocer ahí también los productos y además que se pague el impuesto por hacerlo y es parte también de lo que estamos yo diría fomentando los proyectos de desarrollo local se insertan perfectamente y hemos hablado también de Ajiaco de Caldoza de otras ventas más que lo puedan hacer que es la propia familia y lo puede desarrollar en los lugares productos beneficiados que ya tendrían otro precio con otra calidad y yo creo que eso también no podemos esperar ahora que todos los precios sean iguales para todos yo creo que el que tiene un poder adquisitivo mucho mayor bueno y si tiene también la posibilidad de comprar otros productos yo creo que eso lo puede hacer también es decir que estamos abiertos a todas estas cuestiones pero todo tiene que ser desde el punto de vista legal adoptando todas las es decir todas las vías por lo que está establecido para que no no haya ningún tipo de situación hoy se está sembrando hoy se están desarrollando los pueblos productivos yo creo que eso lo explicó el delegado aquí de la agricultura de lo que se viene haciendo se está convocando también a utilizar todas las tierras que tengamos estamos diciendo y bueno cuánto podríamos hoy tener más de hortaliza por ejemplo si lográramos utilizar hasta en la propia ciudad nosotros hemos estado diciendo entre los propios edificios bueno si no hay un jardín hay un solar yermo puede haber dos tres personas que se que hagan dos tres canteros o utilicen esa área y puedan puedan sembrar puedan vincularse a la agricultura urbana y puedan sembrar además y que tengan el derecho de que esas producciones entonces las vendan también en el punto y eso eso puede ser hasta una una oferta de empleo una posibilidad de empleo de incrementar también esa posibilidad y yo creo que es digno también ganarse el dinero a partir del esfuerzo del trabajo y eso contribuye también a incrementar el abastecimiento en ese sentido y la autorización de la comercialización de producciones de los patios que hoy están vinculados a la agricultura urbana que es también lo que nosotros hemos estado evaluando cuánto hoy se puede estar produciendo por ejemplo de huevo en una vivienda que hoy no tiene por qué estarla comercializando en otra vía si hay un punto de venta y lo puede declarar al representante de la agricultura urbana del consejo y puede hacer su oferta y venderlo van a haber productos que no van a tener precios centralizados como algunas frutas que se producen en los propios patios y otros productos además que puede ser por oferta y demanda porque no en eso no habría limitación tampoco en ese sentido que yo creo que todo eso explicándolo bien a la población aquí se van a dar reuniones en todas las formas productivas con los campesinos explicándole bien cómo hacer todo esto para que no haya incomprensiones ni haya desorden tampoco es cumpliendo lo que está establecido por la dirección de este país en ese sentido pero el objetivo principal es que hoy si logramos incrementar más puntos de venta van a haber más ofertas a la población y vamos a lograr por supuesto acercarle más también esos productos a la población y más competencia entre ellos exacto entonces vamos a trabajar el tema de la calidad y eso también va a ayudar esto no diríamos no está cerrado es lo que ha explicado ahorita el gobernador eso hay que explicárselo también a la población que mañana tendríamos una situación mucho más favorable en los abastecimientos y adoptaríamos otras decisiones incluyendo hasta los precios los precios pueden bajar pueden subir en algunas épocas donde quizás los productos no los tengamos porque son deficitarios en esos meses y eso es una decisión de ese comité de contratación de ese consejo de la administración para en algún momento adoptar esa decisión yo diría que 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 le corresponde en ese en ese sentido yo creo que y bueno insistir también en lo que dije al inicio del control popular de lo que debemos hacer en función de eso la ayuda de la población es indispensable es necesaria no solamente diríamos en en opinar de forma negativa sino en trasladarnos todas las inquietudes todas las las posibilidades también de lo que podamos hacer o yo creo que hay una vinculación muy amplia de los presidentes de los consejos populares de los delegados en ideas en cuestiones que se están haciendo y se están porque lo que se quiere acercar esa alimentación allí a las comunidades ahí está enclavada la circunclusión está enclavado el consejo popular y todo eso repito va a contribuir a un mayor bienestar de la población que por eso es que todos yo creo que trabajamos y en función de eso de eso estamos en la medida que seamos capaces de implementar esto de la forma más correcta y de que realmente se vea la presencia allí de productos de diferentes calidades con todas esas posibilidades con todas esas ofertas nosotros hoy yo creo que vamos a vamos a cumplir con yo diría con esas necesidades que hoy tenemos todos porque todos somos población también en función de lograr más abastecimiento y de tener más abastecimiento y también pensar en que la creatividad el pensamiento colectivo nos va a dar la posibilidad también de tener una mayor apertura en ese sentido sobre productos sobre otras cuestiones yo creo que ese es el mejor regalo que le haríamos al octavo congreso el partido exactamente la importancia que tiene y esa sería la respuesta del pueblo tunero y de todas las autoridades en función de seguir aportándole a consolidar este socialismo que estamos construyéndolo todo esa creatividad a las autoridades de los territorios de la provincia de los municipios de ahí depende el éxito está en manos de las autoridades del pueblo agradecer finalmente a los intendentes de los municipios de la provincia que han estado con nosotros coordinadores de los diferentes programas del gobierno provincial estamos cerrando esta emisión interesantísima e instructiva de alto y claro con la nueva política de comercialización de productos agropecuarios entre otros nosotros como lo decía el secretario estaremos viéndonos en una próxima emisión el sábado hablando sobre la inauguración del laboratorio de biología molecular y su impacto en el enfrentamiento contra la pandemia muchísimas gracias para la próxima a suscríbete y a todos y a todas a suscríbete y a todos y a todos a suscríbete y a todos ¡Gracias!